Esta es una producción de Fiat Lux México. Y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó. ¡Hipócritas! ¿Por qué tratan de sorprenderme? Enseñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó. ¿Te quieres esta imagen y esta inscripción? Le respondieron. Del César. Y Jesús concluyó. Den pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Comentario al Evangelio. Nadie se puede adueñar de los demás. Den pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Es una frase mal llevada y peor traída por ciertas personas, para señalar que la religión, y en concreto los cristianos, no deben inmiscuirse en cuestiones políticas. Sin embargo, Jesús, en lugar de separar campos, precisa que ningún individuo o grupo puede adueñarse de las personas. Tomemos en cuenta que ese pasaje refleja el dominio en que vivía el pueblo judío. El pago del impuesto era una evidencia de que el emperador dominaba al pueblo. Ese dominio, además, se hacía notar en las monedas. En este caso, en un denario, el cual mostraba en una parte el busto del emperador Tiberio, con una corona de laurel que indicaba su divinidad, con una leyenda. Tiberio, César, hijo del divino Augusto. Por la otra cara decía, máximo pontífice. Parece evidente, por tanto, que la moneda reflejaba también el enseñoramiento absoluto sobre las personas. Con esto podemos decir que la respuesta de Jesús constata, por un lado, que efectivamente sus adversarios y la mayoría del pueblo estaban bajo el dominio político y económico del emperador y sus secuaces, y el pueblo pobre solamente lo padecía. Por otro, Jesús hace un contraste en lo que se le debe dar al César y lo que le pertenece a Dios. La moneda con la imagen del emperador y su leyenda son del emperador. La persona a la que porta la moneda es imagen de Dios. A él le pertenece. Con esto Jesús desacreditaba cualquier intento de adueñamiento de las personas y se manifestaba contra todo tipo de opresión. ¿En qué se percibe cierto adueñamiento de las personas? ¿Por parte de grupos o líderes? Visita nuestra página www.fiatluxmexico.com www.fiatluxmexico.com